Bueno, ya tocaba hacer este video. Desde que empezamos a hacer videos de setups siempre los hemos enfocado en escritorio. ¿Por qué? Porque casi siempre un setup de escritorio involucra jugar en un monitor y a nuestro parecer es la mejor manera de jugar si es que lo que quieres es encontrar un balance entre calidad y performance. O sea, jugar en 1440p a 120Hz en consolas de nueva generación. Sobre todo si quieres jugar de manera competitiva. Sin embargo, no todo el mundo tiene nuestros gustos y en muchos casos jugar en una buena TV crea una experiencia completamente distinta y mucho más inmersiva. En especial si estás jugando cualquier título que sea AAA. Entonces, les presentamos a la Samsung QN85B. ¿Qué tiene de especial esta TV? Pues que además de poder ver tus doramas favoritos, es 4K, corre a 120Hz y viene con FreeSync Premium Pro. Además de otras cosas interesantes, pero ya llegaremos a eso. Sabemos que dentro del mercado de televisores para jugar existen opciones seguras como el LG C1, C2, algunos modelos de Sony e incluso Xiaomi. Pero personalmente tenía ganas de probar los nuevos modelos Neo Cooled de Samsung. Sobre todo porque escuché que su generación anterior era terrible para jugar y que esta nueva estaba mucho mejor. Por eso y porque la encontré en oferta. Así que sepan que todo salió de mi bolsillo y este video no es pagado. Pero podría serlo. Luego de pagarlo y recibir la caja, tocaba desempaquetar e instalar la nueva televisión. El proceso no es nada complicado, pero lo que sí fue complicado fue entender las p***as instrucciones. No sé si es culpa de Samsung o si mi mamá me dejó caer de chiquito, pero la buena noticia es que usando la lógica pudimos armar todo. Algo que tengo que decir en favor a Samsung es que se nota que pensaron en el usuario al poner estos relieves para el manejo de cables. Quizás solo en la parte del medio hubiera puesto un canal transversal para dirigir mejor los cables hacia la base, pero en general me parece una gran idea lo que hicieron aquí. Nota importante, si no te habías dado cuenta aún, mover este televisor es trabajo para dos personas. Este es el modelo de 55 pulgadas y está pesadito, así que pide ayuda. Luego de pasar por un largo momento de configuración y listo para reproducir contenido, vamos a hablar sobre las características de este televisor. El panel usa tecnología mini LED y es ADS tipo IPS. ¿Qué significa esto? Pues que este modelo va a saturar los colores de la imagen para verse más intensos. En general hace un buen trabajo haciéndolo, pero en caso de que esto no te guste, siempre puedes ir a la configuración de color para ponerlo al punto perfecto para ti. Otra cosa por la que destaca este televisor es que tiene un excelente brillo, aún con una ventana muy grande al lado se puede ver perfectamente bien la imagen. Aunque es lógico que en escenas demasiado oscuras solo termines viendo tu reflejo, pero eso pasa con todos los televisores. Y hablando de escenas oscuras, también tiene un muy buen contraste, pero por el tipo de panel verás por ahí alguno que otro efecto blooming. Y por si no lo sabes, el blooming es un pequeño resplandor que se produce cuando hay un objeto brillante situado en una zona oscura de la pantalla. No lo vas a notar siempre, pero hay casos donde sí es bastante obvio. Por ejemplo, en textos blancos sobre fondos negros no se aprecia casi nada, pero aquí en el mítico intro de Netflix se ve un resplandor alrededor de toda esta zona. Ahora, un montón de televisores sufren de exactamente lo mismo, pero también depende mucho por el tipo de panel. Y al final del día es algo que es fácil dejar pasar. Pero si no es tu caso y realmente odias el efecto blooming y te vas a querer arrancar los ojos cada vez que ves la animación de Netflix, pues esta tele no es para ti y puedes cerrar este video. Ahora que solo hemos quedado la gente de bien, es la primera vez que tengo un control remoto con batería interna que se puede cargar tanto por porto USB como con un panel solar. Así que si se te olvida cargarlo, solo déjalo boca abajo y ya. Este control también incorpora un botón para asistente de voz y funciona bastante bien. Te será extremadamente útil cuando necesites hacer una búsqueda importante. Busca en YouTube Joey Fisher y Stacy Poole. Y si no quieres que nadie escuche lo que estás buscando, también puedes utilizar la aplicación SmartThings, que vuelve tu celular un control remoto que tiene un trackpad y también un teclado. En el apartado de sonido hay que decir que este televisor suena muy bien, pero también es porque con el televisor vino esta barra de sonido B550 de Samsung, la cual trae una tecnología llamada Cure Symphony que permite que el sonido de la TV y el soundbar suenen de forma simultánea. Ya, ya, pero ¿podemos hablar de consolas, maldita sea? Ok, conectemos la primera consola. Con el Nintendo Switch OLED todo se ve perfecto. Obviamente aquí el 4K de la TV no lo aprovecharás nunca porque la resolución se quedará en 1080 a 60 Hz. Aún así se ve bastante bien y no tendrás ningún problema. No, pues pero consolas de verdad, hablemos de consolas de verdad. A ver, por la esquina verde con 3,8 GHz y 12 Teraflops, el Xbox Series X. Y en la esquina azul... Foxy, no tenemos al contrincante. ¿Verdad, no? A ver, hay que hacer chanchita pues. ¿Cuánto tienes en el bolsillo? ¿Eso es todo? Ok, voy a ver qué consigo. Oye, bien, lo conseguiste. ¿Y por qué estás cogeando? No preguntes. Bueno, ahora sí, en la esquina azul con 3.5 y a Hz y 10 Teraflops, el PlayStation 5. Ojo, esta no es una competencia por si acaso. Solo vamos a ver qué tal va este televisor en ambas consolas, así que tranquiquis, tranquiquis. No se me maten en los comentarios. Igual ya sabemos que Xbox es mejor. Pero bueno, si tienes más de una consola, ganadazo, porque viene con 4 puertos HDMI 2.1. Y tanto tu Xbox como tu PlayStation 5 podrán correr a 120 Hz en 4K. Y si tienes otros dispositivos que puedan aprovechar estas características, como una PC gama alta o una buena laptop, pues ya está. Puedes usarlo todo en un solo lugar. ¿Qué más quieres? Pero a ver, ¿cómo va la cuestión en cada consola? Pues en el PlayStation 5 va todo bien, todo correcto. Tienes tus 120 Hz, 2160p de resolución, así que los juegos que se beneficien de la resolución como God of War, por ejemplo, se van a ver increíbles. Y juegos que se benefician de altas tasas de refresco como Warzone tendrán un gran rendimiento. Pero aquí el menú de Xbox nos muestra un poco mejor de lo que es capaz este televisor. Como ya mencionó Cristian antes, la tele lo hace prácticamente todo. Todos los checks salen en verde, menos los de Dolby Vision. Sí, los que sufren talk o sufren de ser millonarios, seguramente esto será una molestia. Y van a preferir otro Smart TV más caro, tal vez. Pero hey, no me malentiendan. Sí, seguramente las teles que tengan Dolby Vision se deben ver increíbles y todo lo que quieras. Pero para el resto de plebeyos como nosotros, que jamás en su vida han visto una pantalla con Dolby Vision, pues no lo van a extrañar. Ni cuentas se van a dar. O sea, de por sí ya se ve increíble. Con el HDR10, los juegos compatibles te dan una calidad de imagen excelente. Si aún así quieres una TV con Dolby Vision y ver todos los checks verdes, te dejamos en la descripción modelos que sí tengan el bendito Dolby Vision. Pero de nuevo, no olvides que lo más probable es que tengan un precio mayor. Por eso elegimos esta TV. Aquí se trata de encontrar el punto medio entre precio y rendimiento. Y siendo realistas, si hay que pagar más por el Dolby Vision, disculpe mi francés, pero son huevadas. Lo que sí que no son huevadas y nunca puede faltar es el VRR. Algo que para nosotros en este canal es mucho más importante para una experiencia Next Gen. Poder ver fluida la imagen no tiene precio. Rendimiento antes que resolución, papu. No lo olvides. Y esto se logra gracias al FreeSync Premium Pro de la televisión. Mejorando la estabilidad, disimulando la caída de los FPS y quitando el tiering en los juegos. Algo que se agradece mucho, sobre todo en juegos competitivos. Así que bueno, aquí en la barra de juegos puedes ver que al conectar una consola, se activarán las mejoras que tiene preparado el televisor, para aumentar la calidad de tu experiencia de juego. Como la mejora de latencia automática, que es de alrededor de 6.5 milisegundos. Siempre y cuando tengas activado el modo juego, claro. También puedes ver y configurar el HDR, el modo de imagen, el VRR y monitorear los FPS, entre otras cosas. Tiene de todo. Se nota que esta TV se hizo con las consolas de siguiente generación en mente. Sobre todo el Xbox Series X. Algo curioso es que al conectar las consolas, estas son identificadas automáticamente. Pero al conectar el Xbox, incluso tiene un ícono personalizado con el logo, de color verde. Cosa que el Play 5 no tiene. Lo cual nos lleva a un punto muy interesante. Que esta TV es compatible con Xbox Game Pass. Así es, joven. Con esta TV puedes acceder al Game Pass vía xCloud y jugar más de 100 juegos disponibles para Smart TV, accediendo a estos a través del Game Hub del televisor. Lamentablemente esto solo lo vas a encontrar en las regiones donde xCloud está disponible. Así que en países como Perú, no tendrán esta opción por defecto y no tenemos como mostrárselos. Pero bueno, aquellos que vivan en países de primer mundo podrán acceder a Game Pass sin necesidad siquiera de conectar un Xbox. Y para finalizar, otra cosa interesante del televisor es el buen ángulo de visión que tiene. No se pierden los colores al moverte hacia los lados y su ghosting es casi imperceptible. Lo cual habla muy bien del panel que tiene. Es un monstruo todoterreno para el gaming. Y por eso, este televisor se une a la familia de productos recomendados por Let's For Play. Y ahora los dejo con Christian para que le dé fin al video. Perdón, ya estoy aquí. Bueno, eso fue todo por el video de hoy. Si les gustó, pues ya saben, denle un like, compártanlo con sus amigos, con su abuelita, con su mamá, con su tía. Suscríbanse y nos vemos en el siguiente. Laos.